A la 1 y 20 de la madrugada, en el centro de Dayton, se escucha esto. Los disparos provocan el caos en una zona de bares y galerías de arte. A esa hora, miles de personas disfrutan de una noche de fiesta. Los testigos describen a un tirador armado con una pistola automática de alta capacidad. Prueba de ello es que en menos de un minuto acaba con la vida de nueve personas. La policía estaba tan cerca que tardó solo unos segundos en abatirle y evitar que la tragedia fuera aún mayor. Los equipos de emergencias atienden a las víctimas al mismo tiempo que los agentes peinan los alrededores. Las autoridades han confirmado que el tirador actuó solo y estaba fuertemente armado. Por ahora, la investigación trata de aclarar por qué lo hizo. La mayoría de los heridos tiene impactos de bala en las extremidades y la policía está interrogando a víctimas y testigos para esclarecer lo ocurrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!